Segunda parte, no sé qué es lo que está pasando, se me corta los vídeos, se me corta todo. Lo vamos a seguir. Voy a verlo de cerca. Va a explotar contra el árbol directo, tío. Vale, ha roto, no le ha llegado a romper el árbol y se ha roto aquí. Tampoco había dejado nada. Pues nada. Hemos pillado un par de ellos en la misma partida. Creo que había un tercero, pero no he sido capaz de verlo. Vamos a dejarlo pasar así rapidillo. Ese será lío. Ahí voy. Ahora. Pues no, ya no me va. Gracias. 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 Gracias.